... Alejandro Vespa, quien es miembro activo de la Comunidad por los Derechos Humanos, junto al doctor Manuel Díaz, presidente de Covisión, firmaron una alianza para incentivar el mejoramiento y la protección de la atmósfera urbana en la ciudad de Valencia. El motivo de la convocatoria de hoy es para hacer pública la firma del manifiesto por el mejoramiento y la protección de la atmósfera urbana. Bueno, esta es una iniciativa que nace precisamente de la preocupación que tenemos hacia la problemática de contaminación del aire en nuestra ciudad, en la ciudad de Valencia. Por su parte, el doctor Díaz manifestó como la primera televisora ecológica del país contribuirá con el ambiente para formar parte de esta iniciativa regional. Desde Covisión, hoy hacemos como primera institución, como primera personalidad jurídica de la región, somos los que estamos dando el ejemplo y vamos a contribuir en dos cosas particulares. Uno, en apoyar este manifiesto con una campaña televisiva a través de nuestra pantalla ecológica y que permita realmente despertar conciencia en esta materia. Y dos, en contribuir también en un taller de alternativa para mejorar la calidad del aire en Valencia, para justamente tener mejoramiento en nuestra atmósfera urbana. Y ese es un taller que próximamente anunciaremos en la que se realizará acá mismo en la sede de Covisión. Tanto Vespa como Díaz acordaron llevar esta iniciativa a nivel nacional. Desde Valencia, Estado de Carabobo, Juan Oduarte.